Bueno, yo creo que a ustedes les tiene indignados por lo que supone de atentado contra un presidente latinoamericano, pero al europeo nos tiene mucho más por lo que nos supone de humillación. Lo que ha pasado con el Nodden muestra, uno, que las nuevas colonias de Estados Unidos no están aquí, están en Europa. Dos, que en Europa se puede sobrevolar por nuestro espacio aéreo siempre que usted lleve secuestrados por la CIA para torturarlos y encarcelarles clandestinas, pero no, sino que va a llevar a ser una persona valiente que lo que ha mostrado a la opinión pública internacional es que Estados Unidos espía a sus ciudadanos y no pueden volar tampoco presidentes dignos y soberanos que tengan el valor de enfrentarse al imperio. Imagínense para un europeo la humillación que es, ¿no? De que si ya no teníamos soberanía sobre nuestra tierra porque estaba llena de bases estadounidenses, si no teníamos soberanía sobre nuestra economía porque estaba al servicio de los mercados, ya solo nos quedaba el aire y resulta que el aire es para los vuelos de la CIA y no para los vuelos de presidentes dignos y de personas de la CIA. Ahora, la pregunta es la 64.000. Visto de otro punto de vista, ¿no? La empresa norteamericana también es muy buena en encontrar personas que le sirvan a ellos para su inteligencia, para su inteligencia, para su inteligencia? ¿Qué es la idea de si el Nauden también sea una persona que pretende inserir al gobierno de los países americanos, sí, no es lo que es el Estado? Yo creo que no nos tenemos que desviar del elemento fundamental. No nos tenemos que desviar de si el Nauden sale o no sale o si le dan a los refugios o no le dan al refugio. Lo fundamental, la idea que yo creo que hay que insistir para que el ritmo dinámico de la noticia no se nos olvide esto, en qué consiste, es que el gobierno estadounidense vigilaba a sus ciudadanos y a su pueblo violando la ley. Y eso hace algunas décadas supuso el cese de un presidente con el Watergate y ahora lo que quiere suponer es el encarcelamiento para que lo descubren, para que vean hasta qué punto la democracia estadounidense ha ido hacia atrás. Y que eso, desvelar esa violación ilegal de la intimidad de los ciudadanos norteamericanos, denunciar la vigilancia de sus ciudadanos, el espionaje ilícito y ilegal de ciudadanos, de instituciones y de otros gobiernos, eso, denunciar eso y sacarlo a la luz, es objeto de persecución por Estados Unidos. Ese es el elemento fundamental. Y todo lo demás, sinceramente, dedicado a saber si en el avión X hay un asiento vacío para Snowden, es esa dinámica que tiene la prensa y que tienen los periodistas de olvidarnos de la verdadera razón que el que se está planteando. Esto no es una telenovela sobre dónde está Snowden como si fuera Arteris o como si fuera un personaje de cómica. Esto es un caso de violación de los derechos humanos por parte de Estados Unidos, de sus propios ciudadanos y de persecución y de encarcelamiento de Snowden, de Manning y de todos los que en Estados Unidos están señalando el modelo represor y de persecución contra la democracia que se está ejecutando desde ese país. Muchas gracias.